Fue solo un pase y un paso adelante Dar siempre un paso adelante Dar siempre un paso adelante Dar siempre un paso adelante El ritmo aquí que el judío y su madre Y mira atrás El ritmo aquí que el judío y su madre Ay, pero no dejé rojares. La sorpresa fue que mi fiesta no estuvo vacía. Patricia y Archie estaban ahí. Y mi tía Bárbara y el tío Josué vinieron desde Florida. Y mi papá vino, lo cual fue bueno, creo. Y él y mi mamá se sentaron detrás de mí. Y en algún momento hasta se tomaron de la mano. Y por unos segundos queramos una familia de nuevo. Piensas que soy un hombre y a mi lado estás. Y conmigo tú quieres contar. Mejor que yo pueda, de mí lo tendrás. Porque todos te mostraré a crecer. Si caminas contigo y me das tu amistad. Y siempre me voy a apoyar. Deberás esperarte a que llegue el final. Porque todos tenemos tarea que hacer. Y en cada libro he buscado obtener las respuestas. Y escuché el libre sonar. No escondiendo para ya dejar de vencer. Pues hay muchas respuestas que aún no encuentre. Sentir que hay menos presiones. Un día más, un día más, un día más. Un día más, un día más. Y yo, 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 ya dejo en el bosú Que mi curidad no quita jamás Nunca pensé que entro a la cama Y yo, 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 ya dejo en el bosú Bueno, muchas gracias Yo soy Marco Antonio y Beto Torres, directores de A Los Trece Y queremos presentarle a nuestra productora TF Producciones Que está conformado por Jair Campos Agradecemos muchísimo su presencia Y queremos agradecer también a nuestros patrocinadores Royal Holiday JCT Producciones Y Uclofi Bueno, y todo esto tampoco hubiera sido posible Sin el apoyo de productores asociados Y les quiero presentar a Jesús Ochoa Y a Uclofi Asimismo, quiero invitar al escenario a Fernando Martínez Y a Josie Bertholdt Muchas, 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 muchas gracias Queremos presentar a nuestro elenco Que la verdad estamos súper, súper orgullosos Súper contentos Y sabemos que son los que tenían que estar Los vamos a decir rapidísimo Los vamos a decir rapidísimo y al final les damos un aplauso a todos Esto no hubiera sido posible sin habernos rodeado de un equipo creativo maravilloso Y nos acompañan en el diseño de escenografía Y a la señora Emilio Zurita Asistente de escenografía Macarena Torres El diseño de imágenes de JCT Producciones El diseño de iluminación de Marco Antonio El diseño de audio de Miguel Jiménez El diseño de gimnasio de excuses Gracias 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 Gracias